¡Suscríbete al canal! Sinceramente que tienen la toalla, no hay chance de hacer nada Un golazo y como arte de magia, qué velocidad y qué dominio de la pelota Tres goles en un partido, este balón sin duda alguna se lo va a llevar de trofeo a su casa ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Tapa del impacto! ¡Todavía hay peligro! El que la rechazó fue el defensivo Y le dio altura a la pelota Una definición perfecta para una maravillosa jugada ¡Increíble! ¡No, bueno! ¡Ya, doctor! ¡Por favor, detengan esta miseria! ¡Les están pasando por encima! Este hombre es famoso por sus remates de cabeza Así que nos sorprende bastante que la defensa le dejara libre ¡Sin duda está intratable! ¡Cuatro pepinos en el mismo encuentro! ¡No, este no! ¡No, este no! ¡No, este no!